Sí, realmente hoy tomo la decisión de, como no me dan las condiciones que yo quiero, no de trabajo, porque me encanta trabajar con Ligia del Sur, pero me encantaría hacer otros proyectos con Ligia del Sur. Ponerme de socio con Marcelo y invertir en otros proyectos, en otras... Y quiere asociarse con Tinelli para hacer otras cosas. Yo le hablé con Marcelo eso y si no quieren hacer esos proyectos, bueno, yo realmente tengo que seguir creciendo, le agradezco a Marcelo y a Ligia del Sur, al chat y al Jove, todo lo que hicieron por mí, por supuesto, también yo hice mucho por ellos, pero no me quiero pasar un año más sentado en el curado y no crecer más. Yo creo que ya llegué a un piso, a un tope en el curado y tengo muchas cosas por hacer, tengo mucha plata para invertir y muchos proyectos para hacer, así que no quiero pasar un año más sentado en el curado para que me hagan pelearme con la gente que no son nadie, después de hacerlos famosos a ellos y que después la gente me termine odiando a mí porque me pide con todo el mundo. Ya está, ya pasó eso. Y yo le produzco los programas a todos ustedes, papá, por favor. Yo le produzco el programa a todos ustedes, decía Ford, como haciendo ese cargo que él genera todo tipo de contenidos y peleas, entonces no quiere darle más de comer a Tinelli en ese sentido. No, 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 yo a Marcelo lo quiero, lo respeto, no sé si fue real o no fue real o no. No fue real lo que se tuvo con Érica o no. También me acaban de decir ahora también que Marcelo habría mandado un mensaje de texto a Érica diciéndole que si yo hablaba y salía a hablar de esta supuesta relación, me iban a bajar el bailando. Eso es lo que me acabo de enterar ayer, que Érica estaba contando eso. Entonces, no sé si de verdad no porque a mí no me consta, pero yo me hacerlo respeto y lo quiero mucho. Pero si a mí no se me dan las condiciones para trabajar y para hacer nuevos proyectos, yo soy un tipo que tiene muchas ideas, soy muy creativo, tengo la plata para hacerlo, entonces no me quiero quedar sentado otro ayer jurado para que me atanquen todos, darle récima a ellos y después la gente termina odiándome a mí como fue en el pasado. A mí no me controla mi padre, ni mi padre me controla, no hay nadie que me controle. Nadie me controla, enfurecidos por contra. Muchísimos, atacan duramente. Al resto del jurado dice, yo tengo la plata. A mí me encanta ayudar y promover artistas que tengan talento, me encanta. Para la gente que no tiene talento, a eso las ponen en una isla. La gente que tiene talento, yo las puedo promover. Los que no tienen talento van a parar a la isla, obviamente, pegándole al reality de Marcelo Tinelli.